Módulo académico de aprendizaje, diagnóstico 2, unidad didáctica 3, evaluación diagnóstica de los componentes y sistemas, eléctrico, lubricación, alimentación y escape de un vehículo automotor. Una vez desarrollada la unidad didáctica 3, el estudiante estará en capacidad para diagnosticar y formular propuestas para la solución de fallas en los elementos que componen los sistemas eléctrico, lubricación, alimentación y escape usados en los vehículos de transporte de carga y pasajeros. La primera actividad de enseñanza, aprendizaje y evaluación de esta unidad está referida a la revisión de los conocimientos y las experiencias previas relacionadas con los nuevos conocimientos. En la actividad central, evidencia los conceptos aprendidos respecto a los tipos de fallas en los sistemas eléctrico, lubricación, alimentación y escape, reconociendo el estado de funcionamiento por medio de inspección visual e instrumental para luego diagnosticar y formular propuestas para la solución de fallas. Acciones propias de un tecnólogo en operación integral de transporte. Finalmente, en la actividad 3 se muestran las comprensiones cognitivas, procedimentales, de producto y actitudinales relacionadas con el desarrollo de los criterios de desempeño aprendidos en el estudio de la presente unidad, con un cuestionario y posteriormente con la valoración de las evidencias de aprendizaje en un portafolio. La propuesta de formación se fundamenta didácticamente en el laboratorio de principios y manejo de equipos, el cual permite conocer las herramientas utilizadas en la evaluación del estado de un sistema. Por eso, se recomienda participar activamente con el desarrollo de las distintas tareas interactivas de aprendizaje, formativas y sumativas, sugeridas en esta unidad. Gracias. Gracias.